... ...aquellas propuestas, aquellos programas de gobierno municipal que sabemos que van a estar calando y será hecho de discusión pública para generar ese respaldo que necesitamos y que sabemos que lo vamos a hacer. Me comentaba Miguelito, cuando andaba en el recorrido del rally, la mucha gente que salía haciendo señales de respaldo a este partido y a la gente que iba dirigiendo este rally, a nuestros candidatos. Y eso es importante y una buena señal. Y en aquel entonces, en el último triunfo en el 2000, con Miguel, se logró algo bien importante, que se unieron todas las fuerzas populares de todas las generaciones porque el joven, el menos joven, es necesario aquí para dar esta batalla, inscribir la gente y garantizar el triunfo del Partido Popular de la Aguada. ¡Por qué sí! ¡Por qué! ¡Por qué sí! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes noches! Y mi respeto para todos los compañeros avanzadores que hoy estuvieron de temprano con este servidor, casa por casa, llevando el mensaje. Llevando el mensaje de esperanza. Y quiero ser breve en esta noche de hoy porque hacemos en este momento una pausa de este servidor porque esta tarde y esta noche es de nuestro compañero y próximo senador Heriberto Acevedo. Si por Aguada entró la hispanidad por Aguada entra el fuego del Partido Popular agrupando a todo Puerto Rico y hemos trabajado armamente y desde un principio que Heriberto Acevedo se acercó a este servidor le dije que no había que mirar para el lado que no había que pensarlo mucho porque estamos pensando y estamos hablando de una persona íntegra y una persona honesta y una persona que tiene una gama de experiencia en el servicio público y tenemos que estar ahí en nuestro compromiso y en nuestro deber estar aquí en esta tarde despaldando un compañero por respeto nuestro a Heriberto Acevedo como nuestro próximo senador. Heriberto sabes que yo me siento orgulloso porque es él una persona la cual me aconseja y siempre le hemos rendido respeto por su señora esposa Mabel Berenice Acevedo Mabel nuestra cabeza de siempre y hoy es su cumpleaños felicidades 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 al igual que Gloria Mercado nuestra secretaria muchas felicidades a ella pero hoy en esta noche de hoy estamos aquí y siendo presentes despaldando a un compañero trabajador luchador que siembra la esperanza en nosotros no tan solo en los aguadeños sino en el distrito Mayegüez Aguadilla para que nos devuelva la dignidad y poder constituir una papeleta junto a mi persona cuando quede esta próxima elección en noviembre 6 hay que constituir una papeleta ganadora pero más allá de eso con compromiso con dignidad y con deseo de trabajar para nuestro municipio de Aguada y para el distrito también hoy hacemos un acto porque queremos dedicarle esta noche de hoy a Heriberto Acedero y con mucho respeto a Heriberto y a los compañeros que de alguna manera cooperaron en que esto fue un éxito a Erick Modales a Miguelito Ruiz a Ed Bidate que estuvieron de frente ellos dicen que hay una nueva generación y yo les digo que nos hace falta la ayuda de la capacidad política la ayuda de todos los compañeros para todos unidos y de esa gran victoria para el municipio de Aguada y para el distrito Mayegüez Aguadilla con Heriberto servido muchas gracias y que Dios me lo bendiga